Los pasajes más emblemáticos para xilófono Os voy a hablar de los pasajes más emblemáticos para xilófono escritos en alguno de los ballets más importantes de la historia de la música. Me centraré en uno de mis compositores favoritos, Stravinsky. Su música está marcada por el ritmo y el color. Todo tiene una intención, siempre hay una descripción. Conocer la historia de cada ballet nos ayudará a entender quiénes somos, qué función tenemos y a dónde vamos en cada una de nuestras intervenciones, musicalmente hablando. ¡Suscríbete al canal! La lista de pasajes para xilófono que se pueden trabajar a partir de los ballets del maestro es enorme. Utiliza todas las posibilidades del instrumento. Lo más importante, en mi opinión, radica en la capacidad de desarrollar ejercicios técnicos nuevos a partir del fragmento original. No descuidéis el tempo, ni la orquestación, y controlad los ritmos. Será de esta manera como disfrutaremos de cada intervención. Os dejo una propuesta. Petrusca, las bodas, el pájaro de fuego, no perdáis la oportunidad de conocer más a fondo alguno de los ballets del maestro. Son una verdadera joya. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.